La Comarca de las Surdes La Comarca de las Surdes Hoy las Surdes son distintas, claro, de esas Surdes que conoció mi padre, que conocí yo también Hoy las Surdes son unas Surdes modernas, la gente pues ha cambiado mucho también Tenemos buenas carreteras, tenemos como hemos dicho hace un momento buenos casas rurales, buenos restaurantes, buenos hoteles Y sobre todo la gastronomía, como he dicho, de la miel, pues ya os he hablado, tenemos una de las mejores mieles del mundo Tenemos muy buenos productos, hoy la gente se viene a pasar sobre todo los fines de semana Y sobre todo en Semana Santa en verano porque tenemos también muy buen agua Sabes que en la Comarca de las Surdes pues la riegan tres ríos muy importantes Como es el de Los Ángeles, el Urdano y el de Ladrillard Y claro, la gente aparte de eso, pues hoy hay piscinas naturales Hay piscinas naturales y sobre todo ese turismo cada día se incrementa más O sea, hoy las Surdes son muy distintas, son muy modernas Y nos podemos equiparar a cualquier otro pueblo de cualquier punto de España O sea, que estamos muy bien, muy contentos ¡Gracias!